Muy buenas a todos chicos, soy Yannarikudu y hoy os traigo un nuevo vídeo Donde pues nada, os voy a mostrar, nada, muy rapidito los últimos cambios del juego, ¿vale? Que se me había pasado por alto Y pues nada, aquí los tenemos, ¿vale? Y básicamente es que han añadido los packs de Falunmon Awaken, ¿vale? Ya sabéis, si no tenéis nada de Falunmon, pues aquí tenéis todos los Digimon Los ítems, los readings, todo, ¿vale? Si ya tenéis los Digimon y solamente os faltan los ítems, pues aquí tenéis los ítems, ¿vale? Básicamente es prácticamente eso También han añadido lo que son los sets de Marinero y todo el rollo este Donde podréis utilizar los tickets Unite De los cuales pues obviamente a mí me ha dado mierda, como es lo más normal del juego Vamos aquí Aquí lo tenemos, pues aquí los tenemos, ¿vale? Tenemos el White Marine Ticket, ¿vale? Y tenemos aquí el Navi Marine Ticket Que el de Navi es el de para la Kari y el otro pues el de para el Tai, supongo, no sé ¿Vale? Es algo así, si no me equivoco Y bueno, luego pues nada, como ya sabéis seguimos teniendo pues Alphamon or Yukon Awaken Y Zid Millennium Moon Y bueno, y lo del Ote Vice, ¿vale? Bien A ver, dicho esto, tenemos algunos pequeños cambios más en el sistema Los cuales voy a tratar de enseñároslo Pero pues no sé si voy a poder enseñarlos Algunos sí y otros no Pero bueno, vamos al lío y vamos a ver si los podemos ver El primero de todo es que va a haber desde el 0 hasta el 6 Es decir, será un total de 7 channels, ¿vale? Debería de ser así, ¿vale? Porque es decir, el 0 más luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que en total como si fuesen 7 Y efectivamente ya los tenemos Perfecto No está nada mal Así que uno lo he hecho Listo Vamos a poner esto Apenas estoy ni haciendo ni lo del pase, tío Pero bueno, tengo que meterle cañita No pasa nada Bien Ahora que ya estamos aquí Vamos a ver qué le queda a esto Bueno, le quedan 19 minutos Igual si nos vamos a echar el 0 Igual le queda menos 6 minutos le queda aquí La verdad es que hay que esperar un poquitín bastante Así que directamente vamos a ver si en Tokyo En Valley of Light está el Mammothmon Que sumonea todo el rato Es posible que este también tenga este debuff ¿Vale? Así que lo vamos a ver si este lo tiene O si hay algún otro que sí que lo tenga Para que lo podáis ver ¿Vale? A ver Va, aquí están todos Está incluso el alquilamon Que desde aquí lo podremos ver Mira, ahí está el alquilamon ¿Vale? Lo que pasa es que bueno Ya está con la mitad de la vida y tal Así que pues no nos va a ser bueno Voy a ver aquí Vamos a ir a... No sé, al channel 3 Que mejor estará aquí Mejor estará ahí también me refiero A ver Sí, mira Y está sin tocar ¿Vale? Vamos a ir a pegar Y en teoría ¿Vale? A los bosses de los tours ¿Vale? Les han metido Pues es bueno Este 99% de reducción de daño ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno Para que no los puedan matar De dos soplidos de instante Porque la gente no espera Tira skills F3 Bueno, este por lo menos No lo tiene Así que nada Vamos a ir de aquí Porque no nos interesa matarlo ¿Vale? Como total no lo necesitamos Pues tampoco es plan De joderle el raid a alguien Así que nada Vamos a ir aquí A Tokyo Daiba Y vamos a ir a... A Minato City Vamos a ver si de casualidad Están ahí Tup, 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 tup A ver qué tal A ver si está Nada Le he quedado 22 minutos Este todavía Así que yo Pues nada Vamos a ver aquí Si de casualidad De alguno Y si tiene el debuff Claro Puede ser que Puede ser que eso Antes sean los En los bichos de Minato Y en los del Death Reaper Bueno, están todos muertos ya Ya, tío Ya hemos llegado tarde Así que nada No os lo voy a poder enseñar ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis ¿Vale? Que básicamente Ahora Los bosses ¿Vale? Los de los tours ¿Vale? Tienen un 99% De reducción De daño Durante 10 segundos Para evitar Pues bueno Que la gente Pues ande ahí Como tontos Tirando Skill F3 Para que gente No pueda llegar A hitear al bicho Y por lo tanto Cuando cambias Ya de channel Ya está muerto el bicho O le queda poca vida Pero aunque tú le pegues Ya no cuenta Porque en verdad El bicho ya ha palmado Y simplemente se ve la barra Como le sigue vaciando ¿Vale? Así que bueno Respecto a esto Que veo que hay gente Que se quejaba y tal Pues bueno Yo tengo que decir Y es que es normal Que esto se haya hecho Se estaba pidiendo Desde hace varios años Ya esto Debido precisamente A la mala praxis De los jugadores ¿Y quiénes son los Que se suelen quejar De esto? Pues bueno Ya sabemos Que personas son las Que se quejan Las personas Que quieren llegar primero Y llevarse todo lo bueno Ellos y los demás Que les jodan ¿Vale? Creyendo Que por quedar en top 1 ¿Vale? Tú vas a tener Mejor premio Que el otro Cuando literal No vas a obtener Nada diferente Por quedar primero En estos turn ¿Vale? Si que es verdad Que creo que si quedas Entre los 5 primeros Tienes probabilidad De llevarte Sea al Demiutismon Si no recuerdo mal Por ejemplo En el caso de Demiutismon Pero Pero Yo Quedando Posición 10 Wasin Me han llegado También a dar Sea al Demiutismon Entonces Creo que no tiene nada Que ver la posición ¿Vale? Simplemente que quizás Quedando primero Y tal Pues te puede dropear Más fácilmente ¿Vale? Donde realmente Si afecta De verdad Es a los ¿Cómo se dice? A los Royals De De Verdandi Eso si que Tienen razón Pero Esos creo que No tienen ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen mucha vida Básicamente Así que nada chicos Espero que os haya Gustado Estos cambios ¿Vale? Voy a revisar Un último segundo Que no me haya Olvidado De ninguno ¿Vale? Así que si me dais Un segundito Os lo digo En dos segunditos más Vamos a mirar A ver Aquí en el update Ah bueno Si es verdad Es verdad Se me había olvidado Este cambio No se ni como No se me ha olvidado Este cambio A ver Hay que ir para abajo Vamos por ahí A ver si lo veis Vale Se trata de cambios En el warehouse Que ahora pues Lo vamos a ver Vale Ya estamos llegando Aquí Aquí Y aquí lo tenemos Plop La verdad No se que es lo que he sacado A ver Hemos hecho esto La verdad No se que es lo que He quitado Puesto No tengo ni idea La verdad La verdad No tengo ni idea Es esta cruceta De aquí Esto ya Vamos a ponerlo aquí No se que cosas Se ha cogido De aquí La verdad Que me he quedado Un poquitín Loquillo Pues la verdad Es que no tengo ni idea Chicos No se que Que cabajos Es lo que He movido De un sitio A otro La verdad No tengo ni Putisima idea No tengo ni Fucking idea Literal No se que es lo que He movido Bueno Ahora vamos aquí A recolocar Listo Bueno Hay frutas Seguramente haya metido frutas Ah mira Tenía monedas De estas A lo mejor Las he pasado También Me imagino Si Se han pasado Las monedas Es decir He pasado cosas Que tengo aquí Que también las tengo aquí Se han pasado Para aquí Básicamente Solten Channelstone Todo esto Por aquí A ver Desde el momento No me añade Más cosas Ya que supongo Pues que no las tengo Vamos a hacer Una comprobación Chicos Mira Voy a coger Uno de este Vale Y lo voy a poner aquí Ahora que esto recargue A ver si me pasa Esto directamente Para adentro A ver Che Efectivamente Efectivamente Es lo que hace Chicos Automáticamente Todo lo que tú tienes aquí Que también lo tengas En el inventario Automáticamente Te lo lleva Al inventario Así que si Efectivamente Creo que No Los huevos de Rerempos No se los ha llevado Vale Pero si que se ha llevado Un montón de cosas Que pues obviamente Pues también las tengo por aquí Y pues Las ha metido directamente Como por ejemplo La Universal Key Que también tenía Aquí metido Pues las ha metido Directamente Para adentro Ya sé Con todo lo demás Básicamente Bueno No está nada mal Oye Me parece bastante bien Como han hecho Este nuevo sistema Vale Este es el nuevo sistema Que han implementado Pues sí Porque aquí te pone algo Pero la verdad Es como un poquitín Como ambiguo ¿No? Vale Porque ya sabéis Que el inglés Traducido Del Del coreano Queda un poquitín Como ambiguo A veces algunas cosas Y aunque luego Lo traduzcas al español Te quedas un poquitín Igual Pues Tal cual como Lo has empezado a leer Como nada Bien Luego También chicos Se ha cambiado La Dungeon De Royal Base Hard ¿Vale? Esto es lo de los huevos Ya sabíamos todos Que iba a venir ¿Vale? Antes eran 30 segundos 4 o 5 huevos Ha cambiado a 20 segundos 5 o 7 huevos Es decir Ahora aparecen más huevos En menor tiempo ¿Vale? Así que GG Wellplay Para todos los que queramos sacar Por ejemplo Los 100 huevos Perfectísimo Bueno Lo que ya os hemos dicho Del De nuevo costume este ¿Vale? Que te da Pues bueno Te da speed Te da experiencia Bastante por cierto Y luego tienes la probabilidad De que te de O skill damage Ataque O HP Ya es A fucking suerte ¿Vale? A ver Y listo Y ya está Básicamente Eso es todo Lo que ha llegado ¿Vale? Obviamente Han corregido Pues bueno Traducciones Historias de estas Bueno Que ya todos sabemos ¿Vale? Pero fuera ya de eso Pues nada más Solamente eso Así que nada chicos Esto es todo lo que viene En el bache Y espero que os haya gustado Sobre todo Otro channel más Para conseguir los ítems Del The Reaper Para poder conseguir Los ítems De los tours De Minato Y de The Reaper Pues también Nos va a venir Bastante mejor Porque pues bueno Ya sabéis Estará este Posteo al boss De 10 segundos Para que todo el mundo Pueda hitear Y todo el mundo Pueda recibir El ítem Si es que te lo da Si es que te lo da ¿Vale? Pero por lo menos Ahí estarás pegándole Siempre al bicho Sin necesidad De ver como palma Al bicho Delante de tus narices Porque te has chocado Con un objeto Porque te has Transportado Un pelín De nada más tarde Y esta gente Está con el F3 Como locos así Dándole ¿Vale? Entonces pues bueno Todo siempre Es bienvenido Ahora bueno Vuelvo a repetir lo mismo Que da la maldita lucha De los cochinos bots De los cojones Que es lo que a mí Me está haciendo Perder bastante Las ganas De levear Y de jugar Por eso no estoy entrando Mucho Pero bueno Esperemos que sí Que mejore esto Y nada Seguiremos trabajando En ello Porque obviamente Aunque no esté 24 horas jugando El juego Sí que sigo haciendo Pues mis ejercicios De community manager Y pues aportando Todo lo que veo Y pienso que se puede Cambiar y mejorar Así que nada De esto chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra